¡Eh, linda cortina! Para entrar en la recta final de esta tarde A 5 minutos para las 7 de la tarde Ya está todo listo, todo preparado Porque se viene después de nosotros ¿Quiénes son estas? Viuda e hijas del Rock and Rock Bien, está todo preparado Ya está en el estudio número 34 Hoy solo, seguramente está recontento Porque también va a zafar de tenerla para él Está Martín Pérez con TVP Deportes Sale a las 7 de la tarde ¿Cómo va Pérez? Hola chicos, ¿cómo están? No estoy buscando a Esteban, ¿no? No está el pelado, ¿no? No, no No está Vino temprano hoy Seguro se fue algún viaje a cubrir algo No, no, no Vamos a comenzar una semana con muchísima actividad, chicos Y con 24 horas menos para contarla Porque el viernes vamos a tener el feriado, por supuesto Del Día de la Virgen, el día que vamos a armar el arbolito Así que arrancamos con todo Por supuesto vamos a hablar un poco de la Superliga Que se está jugando los partidos finales Recordando que esta fecha tiene el postergado De Independiente y Rosario Central Porque Independiente está buscando un nuevo título internacional Y de a poco nos vamos a meter en el pádel En el voleibol Hay un montón de actividades del fin de semana 12 juntamos con Esteban para contar el viernes Así que miren si tenemos material hasta el próximo jueves Excelente Martín, buen programa como siempre Lo vemos en un ratito ¿Le parece? Bárbaro Ahí estaba entonces Vamos Martín Martín Pérez Nosotros nos empezamos a Contaba recién decía Martín El viernes es el día de la Virgen Generalmente se arma Claro, el día de siempre Se arma el arbolito Nosotros son de armar el árbol de mucha historia Para armar el árbol y eso ¿Cómo? Yo soy medio despilatado Y viste que es gente que me compra todos los años Ah, no, no Yo con lo viejito no me hago bien ¿Sí? Muy bien ¿No usted eso? No, soy muy desorganizado para armar Muy muy bien ¿Yo sabe qué? Tengo un árbol que lo enchufo y tiene las luces ¿Ya está? Viene todo armado Sí, sí Es que así tiene que ser Por siempre puntarenas Te ahorrar, te ponerle luz, te ponerle todo Es que así tiene que ser Más rápido, más práctico Más tan listo, lo armar Abrir los cositos Que quede ahí ¿Qué le pidió a Papá Noel para este año? Después te cuento ¿Usted? Nada Muy bien Que uno tiene que No, tranquilo No hay material No tiene que ser Trabajo La verdad que me parece bárbaro Porque dicen trabajo Salud Salud Amor Familia Todo es un trabajo Chau Gracias por venir No, gracias a usted por venir Gracias por venir Nos encontramos mañana Nos encontramos mañana Seis de la tarde Como todos los días Esta tarde es segunda temporada En la televisión pública Foguina Chau Que tenga una buena tarde Y una mejor noche Chau, chau Chau Gracias por ver el video.